Y hoy con una máscara de distinto color, de más que la calidad, ese es el joven, máscara año 2000, uno de la dinastía de los reyes, ahí ya está presente en el cuadrilátero, llegó a hombros al ring y la arena se apaga, aquí el paso también en hombros de una leyenda, de un hombre que nació para luchar y que acepta el reto que se le ponga, ese es Aníbal, lluvia de confeti, de globos, verdadera fiesta en el escenario más grande y espectacular para la práctica del deporte, cuántos nervios, cuánta tensión acumulada que comenzará a estallar al momento mismo de que se dé el silbatazo, una algarabía multicolor en esta arena, es una lluvia de confeti, de papelillo y como asesor en esta lucha tan trascendente para máscara año 2000, está su hermano Ciencara, ahí está, odiado por muchos, querido por otros santos, pero respetado y ese es su hermano, máscara año 2000. Hemos llegado a la lucha estrella de esta noche, esta es una lucha sin empate y sin indulto, máscara contra máscara, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo en la esquina ruda y teniendo como seco a cien caras, máscara año 2000. En la esquina técnica y teniendo como seco a mano negra, ¡Aníbal! Esta es la leyenda y esta también puede ser la consagración del referee Pompín. ¡Vaya lucha que le ha tocado a Pompín! Creo, sin temor a equivocarme, que esto puede ser el paso más importante en la carrera de Pompín. Ahí Charo, la guapa modelo, se acompaña máscara año 2000, se despoja de la chamarra y pues ¿en qué día va a cambiar de color? Si no es supersticioso, esto pasa a tercer término, pero si lo fuera, cuidado. Ahí está, cien caras como seco, ya lo escuchamos, mano negra acompaña en su esquina a Aníbal y se quejan, ahí está cien caras con ese carácter impulsivo, de ahí que el sobrenombre de los Dinamita, como anillo al dedo, inicia la contienda, se equivoca, máscara año 2000, Raúl Claren a punto de estallar. Así es, pues aquí llegó el momento de la verdad y es el maestro Aníbal quien trata de aprovechar el primer dolor y aquí los errores pueden ser mortales. Hoy conoceremos todos un rostro, sin duda alguna de las máscaras más cotizadas, la de Aníbal. Aníbal, una leyenda, vea usted, a pesar del tranquilo y de los años que lleva en el cuadrilátero, está ahí para hacer frente a cualquier reto. Aníbal aprovechando todo ese descuido inicial, con pin contando, manda a Aníbal a otra esquina para dar tiempo, pero son vivos los luchadores, son muy astutos, esperan que se acerque la cuenta final y aquí Aníbal está aprovechando las mil maravillas, sacando su experiencia, una pasada en todo lo alto, sobre máscara año 2000. Va a venir la proyección, contra el esquinero, ahí para la catapulta, vaya manera de salir impulsado de máscara año 2000. Que se queja de que le duele algo, pero no, falta, no hubo jamás. Quebradora, ahí está este hombre oriundo del estado de Michoacán contra el de Lagos de Moreno, Aníbal el Michoacano, vea usted, ahí está rindiéndose, aprovechó las mil maravillas Aníbal, sacó jugos de toda su experiencia, sapiencia acumulada a lo largo de los años, Raúl, y se está anotando rápidamente la primera caída. Así es, ese error inicial, esa primera caída es rapidísima. Aníbal, como tú dices perfectamente, aprovecha perfectamente su experiencia y ese error inicial inmediatamente es bien capitalizado. Y aquí tenemos la repetición, la manera en que aplica la quebradora con la maestría, con la capacidad que tiene Aníbal para posteriormente aplicar el castigo definitivo. Y allá está Tony haciendo rápidamente algunos trazos, aquí el castigo y la manera en que lo rinde para que Aníbal esté a una caída de desenmascarar a máscara año 2000. Tony, como usted. Bueno, pues salieron como auténticos gallos de pelea y así es que veremos quién ganará hoy, el que haga Chiquirichí más fuerte, yo creo que va a ganar el que tenga más espolones y los traiga más afilados. Así es que con esos signos de interrogantes en forma de gallos, vamos para la segunda caída. A ver quién es más gallo de estos dos, por lo pronto, y ahí está, ahí es donde se lastimó, donde Aníbal aplicó perfectamente el castigo. Así que esto está a favor de Aníbal en la primera caída, su fe con mano negra, muy atento. Pues darle consejos a Aníbal no ha de ser nada fácil, Raúl. Es que le puede uno decir más que apoyarlo. Pero precisamente en ese apoyo, en esa capacidad de poderle hablar es algo muy importante porque recordarás que hace una semana en una entrevista en el canal de hermanos, el canal 9, nos hablaba de la amistad de lo que es ser compañero fuera del ring y que en ese aspecto mano negra para Aníbal era algo muy importante y en una fecha tan importante va a ver si la redundancia no podía faltar, silbatazo, y ya está el hombre de Costa Macepec, la cruz, listo con su micrófono en alto, Miguel Ibarra. Gracias Raúl Sareventa, que está dos sabidos del canal de las Estrellas, llevándoles la mejor lucha libre del mundo, ha llegado el momento de la verdad. El maestro Aníbal en este duelo de Máscara contra Máscara, ante el hombre de Lagos de Moreno, Máscara año 2000, continúa el dominio del maestro.